Ayer que me pagaron, yo salí a parrandear Que de cien un centavo y mi guayabo me da Que se acabe la plata, pero que goce yo Que se acabe el dinero, pero mi vida no Yo soy un parrandero que vive organizado Yo soy un parrandero que vive organizado Porque guardo primero la plata del mercado Porque guardo primero la plata del mercado Que se acabe la plata, pero que goce yo Que se acabe el dinero, pero mi vida no Y en Betulia, Oscar David y Jorge Agosta Yo le digo a mis amigos que no dejen de gozar Porque si usted se muere otro es quien va a disfrutar Porque si usted se muere otro es quien va a disfrutar Que se acabe la plata, pero que goce yo Que se acabe el dinero, pero mi vida no El día de la quincena yo vuelvo a parrandear El día de la quincena yo vuelvo a parrandear Invito a mi morena quien me ayuda a trabajar Invito a mi morena quien me ayuda a trabajar Que se acabe la plata, que se acabe la plata, pero que goce yo Que se acabe el dinero, pero mi vida no Y cuando llega el lunes mi guayabo me da Si la plata se acabe la plata, si la plata se acabe la vuelvo a trabajar Yo soy un parrandero que me gusta mandar Y cuando limpio quedo, me voy a trabajar Yo soy un parrandero que vive organizado Porque guardo primero la plata del mercado Y cuando llegue el lunes mi guayabo me da Si la plata se acabe la plata, si la plata se acabe la plata Que se acabe la plata se acabe la plata